MÚSICA Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, tiempo de Pascua, alegría, gozo. Espíritu, entusiasmo, vitalidad, martirio, martirio. La Iglesia nace en Pentecostés. Comienza la misión y el conflicto al mismo tiempo, hermanos, hermanas. Los hechos de los apóstoles. A los judíos, sobre todo las autoridades judías, se oponen categóricamente al nuevo camino. Y un ejemplo es Pablo. O sea, Pablo persigue este camino. Se introduce en las casas para hacer prisioneros a los seguidores del camino. Entonces, también el martirio, la persecución. Pero el gozo de la resurrección, el gozo de la Pascua, supera todo. Supera todo. Por eso Pablo dice que los sufrimientos de este mundo son incomparables con lo que Dios nos tiene preparados en la parucía, en la vida eterna. Y luego, en la consigna de los buscadores espirituales, decimos que la experiencia mística de la paternidad divina sea el sostén de todos los sufrimientos posibles. Hay sufrimiento, hay persecución, fabricación de expedientes falsos, mentiras, engaños. Pero todo eso se puede soportar, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a la experiencia del amor de Dios como Padre. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos intensamente este tiempo de Pascua, buscando, buscando el hombre nuevo, la mujer nueva, experimentar lo que es la Pascua. Y la resurrección es el surgimiento de una novedad realmente absoluta en la historia de la humanidad. Hay una nueva humanidad. Una nueva humanidad que recupera a la primera y la supera. El hombre nuevo recupera a Adán en su estado original de santidad y lo supera en Cristo. Lo supera en Cristo y en María. Si vivamos la novedad de la Pascua, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos introduzca en este misterio, nos permita vivirlo, gustarlo, y vivir según somos para que prendamos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, dice Santa Catalina de Siena, prenderemos fuego al mundo entero. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, un evangelio hermoso que nos permite conectarnos con un concepto sumamente elevado, un concepto sumamente profundo de la teología, hermanos y hermanas, sobre todo de la antropología bíblica. Antropos, el ser humano, de la antropología bíblica. Se trata del concepto, hermanos y hermanas, del hombre nuevo, de la mujer nueva. Capítulo 3 de Marcos, de Juan, del 1 al 8, el verso 3. Capítulo 3, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos hablado y seguiremos hablando, hermanos y hermanas, de este nuevo nacimiento. El hombre nuevo nace de la Pascua de Cristo, el acontecimiento que estamos celebrando y viviendo. Hay que nacer de nuevo. El bautismo es el signo sensible del nuevo nacimiento. Morimos y resucitamos. Morimos y resucitamos. Se sumerge, ¿verdad? La iglesia primitiva, el bautismo siempre era por inmersión. Se sumerge al ser humano debajo del agua. Y luego sale. Vamos, tres veces, ¿verdad? Nuevamente, el creer, la eternidad, la plenitud. Muero. Muero al pecado. Muero al diablo. Muero a la carne. Y resucito. Resucito. Con Cristo. A la vida no hay. Y luego el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es la vida de Dios en nosotros. Quien nos da la conciencia filial. Romanos 8.16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. Texto bellísimo este, hermanos y hermanas. Necesitamos nacer. Que este sea el grito de la Pascua. Que nazca, que nazca, que nazca el hombre nuevo. Díceselo tú, hombre, a Jesús. Jesús, que yo nazca de nuevo en esta Pascua. Que no sea una Pascua más, sino que sea la Pascua por fin de la iluminación. Que yo nazca en esta Pascua. La conciencia filial. Díceselo a Jesús, mujer, que yo nazca. Que nazca la mujer nueva. La mujer que ya ha dejado todo pecado, todo vicio, toda maldad, el enojo, la ira, el deseo de aparentar, de llamar la atención, el exhibicionismo. La mujer que ha entrado en la dinámica de la vida nueva. La mujer que es como Cristo. Tiene los sentimientos de Cristo. Recordemos la kénosis de Cristo. El revestirse de los sentimientos de Cristo. Digámoselo a Jesús. Jesús, quiero nacer de nuevo en esta Pascua. Llévate ese hombre viejo, hediondo. Hediondo. El pecado. La soberbia. La lujuria. La envidia. El apego desordenado a mi propia inmensa. El deseo de valer. Que me reconozcan lo que hago. Llévate ese apego. Eso es soberbia. La ira. El enojo. Esos exabrutos ofensivos. El hombre nuevo vive el Evangelio de Jesús. La mujer nueva vive el Evangelio de Jesús. No se enoja. No se encoleriza. No se llena de ira. Vive el amor en su quince atributos de Pablo. El amor no se encoleriza. El amor no es actancioso. El amor no es envidioso. El amor no se alegra de la injusticia. El amor todo lo perdona. El amor todo lo cree. Todo lo soporta. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor es decoroso. Se alegra con la verdad. El amor no tome en cuenta en el mal. Que nazca. Que nazca. Que nazca el hombre nuevo. La mujer nueva. Portadores del Espíritu Santo. Conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Nunca olvidemos. Conectados con su esencia. Con su verdad eterna. Y con su yo soy trascendente. Gritemosle a Jesús durante toda esta Pascua. Que nazca. Que nazca. Que nazca el hombre nuevo. La mujer nueva. Portadores del Espíritu Santo. Conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Nunca olvidemos esta conexión. El hombre nuevo posee una nueva identidad. Su nueva identidad es sobrenatural. No es natural. Yo tengo conciencia de mi identidad natural. Bendito sea Dios. Y amo esa conciencia. Sé quién soy. Fray José. Sé que soy un ser humano. Sé que soy un hombre. Pero yo quiero saber a un nivel más profundo. Que yo soy hijo de Dios. Que nazca. Que nazca. Que nazca el hombre nuevo. La mujer nueva. Portadores del Espíritu Santo. Conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Conectados con su esencia. Con su verdad eterna. Y con su yo soy trascendente. Oh, amado Jesús. Concédenos esa gracia. Oh, amado, eterno y adorado Jesús. Concédenos esa gracia. Que nazca. Que nazca. Que nazca. Que nazca el hombre nuevo. La mujer nueva. Portadores del Espíritu Santo. Que nazca. 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 De nuevo la mujer nueva. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar. Como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tu que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío 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 Amén. 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 Amén.